Porque eso es lo que sos, ¿no? Todo un hombre. Ahí, el Sarcamo fui yo, pero es el último, te prometo. De aquí en adelante solamente trato profesional. David, vos sos un pelotudo, ¿no? Vos estudiás también para ser un pelotudo. Mirá, no se puede estar bien con todo el mundo, ¿sabés? Octavio, vas a tener que elegir tarde o temprano, vos. Vas a tener que elegir. Cerrame la... Pero no tenés que estar así porque te va a hacer muy mal. Esta casa está rodeada de incompetentes. Lo único que quieren es destronarme. Pero tenés que hacer algo. Claro, por eso yo quería tu ayuda. ¿No? Bueno, sí, sí, sí. Yo me puedo encargar de la galería perfectamente, si querés. No, para nada. Eso no. Empecemos por algo más elemental, más apropiado a tu condición. A mí me gustaría que vos te acerques a Andrés. Y... Bueno, y lo distraigas, digo, con tu belleza. Le hables de mí. Le digas que yo no estoy bien. Que yo no estoy bien por esa. ¿Sí? Acércate. Él es un hombre maravilloso. Te va a escuchar, te va a tratar bien. ¿Vos me estás diciendo que yo seduzca a tu marido? No, si vos seducís a mi marido vas a tener un problema muy grave conmigo. Yo te estoy pidiendo esto. Que lo distraigas. La belleza siempre distrae y hace bien. Entonces, tal vez al distraerlo y al confundirlo, lo vuelvo a mi cama. Vuelvas a traer de tu mano a Andrés. A mi lado. Te lo pido por mis hijos, Erika. En casa, sí. No, no es ninguna trampa. Vos venís que yo te espero. Es muy importante para los dos. Te espero. Disimula un poco que se pueden enterar que tenés un amante. A lo desubicada que sos. Era un chiste. Pasa que no te reíste. Te enojaste. Qué raro. ¿Por qué? ¿Escuché algo que no tenía que escuchar? No te desubiques. No te excedas. ¿Qué me hablas como una abogada? No te hagas la abogada que sos una secretaria de cuarta. Y no te excedas vos, Lucía. ¿Tenés algún problema conmigo? Yo creo que vos tenés un problema conmigo. Yo creo que... Roberto. ¿Sí? Tú sabes lo que me acaba de decir la Zorita de Luli. Te juro que la voy a matar. No me vengas con comentarios que no conducen a ninguna parte, por favor, Lucía. Te dije que voy a llegar más tarde esta noche, ¿no? Sí, mi amor. Me lo dijiste dos veces. Bueno. Yo te voy a extrañar. ¿Estás triste por lo de la orden? Ya se me va a pasar. Ya se te va a pasar. Estoy segura. Mi amor. Escuchame, yo... Sé que fue muy feo lo de hoy. Vos te pusiste mal y... Y yo también me puso mal. Perdóname si... Si yo también grité. Te prometo que voy a intentar no discutir más con tu mamá. ¿Sí? Te lo prometo. ¿Qué pasa? ¿Un dibujo? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va? Hola, princesita de mi corazón. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo fue todo? Sí, como de costumbre. Verónica la puso muy nerviosa y la verdad es que yo me saqué un poco y me despidió otra vez. Más de lo mismo. Sí. Qué lindo sol. Qué hermoso sol. ¿Me vas a enseñar a dibujar un día mismo? Un sol, una casa, una vaca, algo que fue horrible. Andrés, ya está. Mi amor, ¿vos querías ver al tío Alejandro? También apareceré. Sí. Eh, ¿Verónica? Duérame, Verónica. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? No, de mañana te cuento. No te vas a dejar de mañana, de mañana te cuento, en serio. Bueno, ¿ya te digo vos? Sí, pero ¿necesitas algo? ¿Vendrías con nosotros? Sí, claro. Agarra las cosas de alma, ropa, algo. En diez minutos las pasamos. Dale. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Lo mismo en la iglesia. Perdóname. Perdóname. Vení. Disculpa, no me sentía bien. Bueno, cuando dejes la noche, la guitarrita fastidiosa y la torta de marihuana, me llamás, ¿eh? Yo ya dejé todo eso. No te creo. Bueno, me vas a tener que creer. ¿Por? Porque ahora me voy a tener que cuidar más que nunca. Ah, ¿qué te hace, la embarazada? No. No. Me alegra que me haces llamada. ¿Lo vas a hacer? Decime cómo y cuándo. Qué sorpresa que me hayas llamado, ¿eh? Y más que me hayas citado acá, en tu casa. Mi marido no está. ¡Epa! Vale. ¿Y tenemos dos horitas, por lo menos? Tenemos dos minutos. Ah. Ya sé cómo viene la mano. Tenés que negociar vos lo que no se animó a negociar tu marido, ¿verdad? No, no tengo nada que negociar. Tenés que votar a favor de mi marido, así de simple. ¿Y por qué así de simple? Porque si vos no lo haces, yo le voy a contar a Oscar todo lo que sé de vos. Y algo que podría ser así de simple, eso te va a complicar. Estos son los hechos en los que se basa la acusación que le han formulado por haber cometido, supuestamente, abuso de armas. Y las pruebas en las que se basa el denunciante, señora Silvia Encalada Blanco. Viuda de Esteves. Le habrán informado que mi madre está bajo tratamiento psiquiátrico. Estoy al tanto de toda la situación. Con usted no tengo nada que hablar. ¿La señora está preparada para declarar? Bueno, yo vine dispuesta a decir toda la verdad. Así que cuando usted disponga, su señoría. Ay, hijita. Al fin viniste a la casa de los abuelos. Mi hermosa. ¿Ya tomó la leche? Si quieres, se la preparo. ¿Ves? Se la ve recontenta. Sí. Ma, Alma quiere ver a Alejandro. Pero, ¿te parece, no? Es impresionante. Lo pidió ella. A su manera, pero lo pidió. Mira. Mira. Mi amor. ¿Estás asustada, mi amor? ¿Quiere que no vayamos? No, vamos, eh. No, no. No está asustada. Quiere estar con Alejandro. A solas. En serio. En serio. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.